Bueno, la verdad que estoy súper contento. Para mí es un orgullo, lo he dicho siempre, vestir la camiseta del equipo de mi tierra y esta renovación significa quizás una recompensa al trabajo bien hecho pero a su vez una presión añadida de cara a lo que viene y a mí me encantan los retos. Creo que creo que estoy preparado para rendir al máximo nivel y bueno la verdad que es una renovación hasta 2021 pero que también siempre lo he dicho me gustaría que fuese muchos años más entonces creo que bueno no me queda otra que seguir trabajando como creo que lo hago cada día para que en vez de que sea hasta 2021 pueda ser más años.